Bueno, pues estas son imágenes ya en directo de la caca mágica. No es favorito, evidentemente el favorito hoy en el partido sobre el papel es el Real Madrid. El Bros Basket, Sergio Rodríguez quiere contrarrestar el Real Madrid, metía para Tomic, Tomic al suelo, también Sergio, va a recuperar esa bola el Real Madrid ante Tomic, se cuelga ante Tomic, canasta del Real Madrid, que se vuelve a poner 4-3 a 7-24 del final del Bros. Un 42.7 rebotes por partido. Tiene Jacobsen, viejo conocido de la Liga Española, se levanta, Tibor plays de dos, no, el tiro muy malo y el rebote fácil para Tomic. Tiene Rodríguez, el tuya mía, se acaba el tiempo de 3-3 Rodríguez, 3-3 Rodríguez, no, Charlie Suárez al rebote, se la deja ante Tomic con problemas, a punto de perder esa bola el Real Madrid, que va a jugar de nuevo un estático. Tiene la bola Sergio Rodríguez. Hay que buscar, hay que buscar Tomic ahora mismo en el partido, porque está un poco, ahí está. Ahora viene ante Tomic, ahora sí la canasta y la asistencia de Sergio, pero hay que tener cuidado porque ese hombre juega bien. Ahora jugaron en el perímetro del equipo bávaro, el que ataca es el Real Madrid, lo hace por mediación de Charlie Suárez, quiere meter dentro para Felipe, juega para que pivote el balón sobre ante Tomic, que la deja para Sergio Yul. Yul para Felipe, el tiro es de dos, no, el rebote lo puntea ante Tomic y se lo queda Sergio Yul. Nuevo ataque para el Madrid, Tomic quería recibir. Sí, un poco tonto, un poco no sé qué, pero es importante para equipos, se sabe, que siempre está metido en el tema de defensa. Ya los bloqueos más fuertes y desde luego lo ha intentado el chaval, ¿eh? Ahora es Carlos Suárez el que juega para el Real Madrid, saca ante Tomic. Es que una cosa en esos bloqueos para los hombres grandes que quieren jugar en este nivel, es importante que en estos bloqueos, por ejemplo, que no tienes que meter el hombro. Y eso tampoco era un tiro muy bueno. Ahora ante Tomic, de nuevo se va a jugar el uno para uno, se marcha por la niña de fondo ante Tomic, a punto de conseguir la... Y un bote, un bote, dos botes y a la ganasta. Mira, mira este movimiento, yo, mira este movimiento. Sí, 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 porque lo hace con rapidez, que hace... Como ya sabe lo que está haciendo, no está pensando tanto, ¿sabes? Antes que bote, bote, pensar, pensar, son movimientos muy buenos estos. No, tiene... Cuando este jugador fluye, desde luego tiene muchísima facilidad. Es que eso es naturaleza pura, es decir, es que es difícil, ¿no? Enseñar tu juego y más fuerza, pero eso, bueno, también se lo dará la edad porque irá mejorando físicamente. Y eso es difícil. A veces un entrenador puede tener la tentación de decir, pero Felipe defiende. Y Felipe puede decir, pero vamos a ver cómo defiende. Sergio Ayl con la bola. Sigue Sergio Ayl, se frena, Sergio Ayl, metida para adelante. Tomic hay falta y no vale el lanzamiento. Esa es una jugada un poco con... ¿Tú qué opinas, Joe? Porque, claro, es verdad que hay contacto y yo creo que eso siempre se solía señalar falta. Pero yo no sé si Yul quizá va a buscar al otro jugador. Ahora, están los dos en el aire, entonces yo creo que se le debe dar la ventaja siempre al atacante. Y para mí eso debería señalarse como falta cuando el jugador defensor ha perdido la posición y está saltando con el atacante. Pero yo creo que también en esta jugada Sergio tiene que ir hacia el mate. Intentar hacer el mate porque esto es chico. Es una balón afuera para Sergio Rodríguez de tres, Rodríguez de tres, Rodríguez no. Se la queda ante Tomic. Queda Kainz, saca para que vuele el triple, no va a entrar. De Goldsberry, ahí se cierra bien ante Tomic. El tapón que le cae a Kainz. Chuput hasta la cocina, no. Otro rebote para Peña Chuput. El balón afuera para Roberts con Jacobs en de tres, no. Quedó Staker que ha vuelto a pista. Staker con Tomic. Tomic para Yul. Yul. ¡Toma! Está complicado explicar por qué ha terminado empatado, ¿no? Pero bueno. Ahí está ante Tomic, con problemas Tomic. Saca fuera, de nuevo adentro, para afuera. Carvajosa de tres. Bueno, pues esa es la imagen. El Real Madrid sufriendo. También el dolor y el sufrimiento dicen que une, ¿no? Une mucho un vestuario. El haberlo pasado mal, en este caso.